Ya como habíamos quedado en la clase pasada, voy a desarrollar el ejercicio, al menos en un gran porcentaje, así que voy a hacer un proyecto Java, lo voy a llamar solución menú autos, voy a utilizar, yo le había dicho una clase pasada que íbamos a tener dos clases, voy a hacer acá el tiro, el packer, lo voy a llamar solución, y dentro de ese package vamos a hacer una clase auto, y también vamos a hacer una clase principal, acuérdense que la clase principal va a tener el método menos, ya como acá vamos a utilizar el ingreso por teclado utilizando BufferReader, entonces vamos a, vamos a controlar la excepción por defecto de entrada, vamos a crear el tiro de los objetos de lectura, por si acaso esas líneas que nosotros escribimos para crear los objetos BufferReader e InputStreamReader se pueden hacer en una zona de línea también, como se hace eso, fácil, InputStreamReader, no, al revés, ahí, BufferReader, BufferReader, BF, es igual a New, BufferReader, ya, y dentro del BufferReader, entonces vamos a invocar a un objeto anónimo, New, InputStreamReader, System.in, por lo tanto esa línea es lo mismo que hacerlo en dos, es exactamente lo mismo, estoy creando el objeto Buffer, y por parámetro le estoy mandando el objeto InputStreamReader, y por lo tanto esa línea es exactamente lo mismo, bien, vamos a ir entonces ahora a la clase Auto, y vamos a crear los atributos de Auto, ¿cuáles son los atributos? ya, PrevaitStreamTender, PrevaitStreamMarca, PrevaitStreamColor, y PrevaitInAñoColor, PrevaitStreamModel, Como esta es una clase Que va a contener atributos Y métodos Entonces es necesario crear Enseguida el constructor Con todos los parámetros Voy a crear un constructor con todos los parámetros Ahí Y también voy a crear sus métodos Getter and set Voy a crear todos General Bien Una vez que tenemos entonces La clase Ahora ya podemos trabajar en la lógica de programación Y es aquí donde yo les digo Un truco Es aquí donde yo les doy un tips Algo que ustedes pueden utilizar En el momento de desarrollar la solución Por favor No hagan nunca No hagan nunca La programación completa Para después probar al final Si es que el código les resultó O no les resultó Mala práctica de programación Siempre desarrollen la solución Paso a paso ¿Qué debería yo hacer ahora? ¿Qué debería probar al menos? Que me funcione No Lo primero que debería probar sería El menú Que funcionara el menú Porque crear un auto Es súper fácil Lo único que tendría que hacer es Auto es igual a Es igual a new auto Y listo Creo el auto Entonces por lo tanto eso Difícilmente me va a arrojar algún error Lo primero que tengo que hacer Es crear Un menú Que sea infinito Ahora ¿Cómo puedo decir Un menú infinito? ¿Cómo puedo declararlo con código? Fácil Yo lo hago de esta forma Pero usted lo puede hacer de otra Si es que le funciona bien Quédese con esa forma Pero por ejemplo Yo siempre declaro una variable entera Y le pongo LIMITES Es igual a 0 Entonces lo que hago en un comienzo Siempre es esto While Ahí While Y le digo Que entre al while Mientras el límite Sea igual a 0 Por lo tanto Chiquillos Ese límite Ese while ¿Cuántas veces se va a repetir? ¿Ah? Infinito ¿Por qué? En un comienzo En un comienzo Límite ¿Cuánto vale? Entonces Miran lo que estoy preguntando Hacer el while Mientras el límite Sea igual a 0 Por lo tanto Si yo no hago nada ¿Cuántas veces se va a repetir el while? Siempre Porque siempre va a ser 0 ¿Cierto? Ya Perfecto Ahora Para probar Que esto es infinito Miren lo que voy a hacer Hola mundo Hola mundo Hola mundo Y aquí Lo que voy a hacer Es lo siguiente So Para que voy a imprimirlo La multa Si vamos a imprimir El menú Menú De Usual Y acá le vamos a decir So Uno para Ahora si Ayúdenme con las opciones Uno para crear Auto So Dos para Modificar auto Bien So Tres para Borrar auto Borrar auto Ahí So Cuatro era para Buscar auto Y el otro Y el otro era Mostrar Mostrar Todos los autos Y el otro era para Es para Sal Bueno Yo les recomiendo Siempre Que hagas Este Míralo Está Listo A ver si Realmente Les resultó Así que Por lo tanto Bajo eso Vamos a hacer Un in O Que va a ser La opción Que el usuario Va a ingresar Acá Por lo tanto Esa opción Va a ser igual A lo siguiente Integer Punto Parsing Y dentro Vamos a hacer El bf.readline Ahora ¿Por qué Lo dice así? ¿Quién se imagina Por qué Dice un integer Punto Parsing Y dentro Un bf.readline Fácil El bf.readline Si ustedes se fijan En el tipo De retorno Bf.readline El bf.readline Un string Ahora ¿Un string Lo puedo igualar Directamente A un entero? No Tengo que hacer El parseo Por lo tanto Directamente así Fíjense como Va a arrojar Un error de compilación Y nos va a decir Que hay errores En el índice Perdón En el En el tipo De datos Por lo tanto Vamos a decirle Integer Punto Integer Punto Parsing Y dentro De los paréntesis Del parseing Entonces vamos a poner El tipo De retorno String Que sería entonces Bf.readline Por lo tanto Ya tenemos Entonces Una opción Del usuario Que obviamente Va a ingresar Por teclado Ahora Esa opción Nosotros ahora La podemos utilizar En un switch Y por qué En un switch Porque si se dan cuenta Tenemos bastantes opciones Si no utilizan Un switch Van a tener que estar Preguntando Por si esa opción Es igual a 1 Después por si es igual a 2 Después por si es igual a 3 Y van a ser Muchos If Cierto Y yo les dije Al menos Con los alumnos Que tuve el semestre pasado Que Cuando ustedes Tenían que hacer varios If Era mejor hacer Un switch Era más ordenado Así que por lo tanto Vamos a hacer Un switch Ahí Y le vamos a mandar Por parámetro A ese switch La opción Por si acaso Voy a poner Los comentarios Para saber Que llave Es cual Esa llave Va a ser El fin Del Esa llave Es el fin Del wire Siempre les recomiendo Que lo hagan Porque si no se van Se confunden Cuando cierran Algunas Laves Y esa es El fin De El main Y esa es El fin De La clase Como Ya Ahí Bien Como ya tenemos Entonces un switch Que va a recibir Una opción Inclosada por el usuario Entonces vamos a hacer Los casos Correspondientes Case Uno Acuérdense siempre De escribir Para cada caso El break Ya Y lo mismo Con lo Otro Ese sería Case Dos Y tenemos Seis casos Así que por lo tanto Ahí Case Tres Tenemos Seis Así que Voy a copiar Ese Entero Ahí Este sería Entonces Case Cinco Case Seis Ahí Tenemos Entonces Un switch Con los seis Casos Y en el caso De que el usuario Ingresara otra cosa Que no fuera Del uno Del seis Entonces vamos a hacer Un Default Y acá en el default Vamos a imprimir Un mensaje Opción No Válida Ya Al menos Vamos a trabajar Con esa opción No válida Si es que no resultó Por eso yo les recomiendo Que siempre vayan Probando paso a paso Código O sea Si yo sigo programando Va a ser Un error Porque si sigo programando Y después me doy cuenta Que no me funciona ¿Cómo me devuelvo? ¿A qué punto me devuelvo? Por lo tanto Siempre les recomiendo Que prueben paso a paso Vamos a probar Si es que nos resultó Esto Esto De la opción No válida Por lo tanto Le vamos a dar Play Y fíjense Cómo me voy a imprimir Infinitamente Este menú ¿Verdad? Aquí ya me dice Menú de usuario Y me dice Crear usuario Modificar Borrar Buscar Etcé Por ejemplo Si ingresamos un menos uno ¿Qué nos va a pasar Si ingresamos un menos uno? Se va a ir al default Pero acuérdense Que solamente dice seis Casos Por lo tanto Si imprimimos menos uno Fíjense cómo nos dice Opción no válida Y nos repite el menú Ya Ahora si Presionamos ocho Fíjense entonces Cómo nos dice de nuevo Opción no válida Si presionamos cincuenta De nuevo nos dice Opción no válida Por lo tanto Siempre que les recomiendo Que prueben El código Paso a paso De nuevo les repito No programen Completo El programa Y después Al final Se dan cuenta Que no funciona Sino que prueben Los pasos Por lo tanto Vamos a detener Esta tarea Porque si no Se va a quedar Aquí En un loop ¿Ya? Y vamos a seguir Entonces con El switch Bueno El primero Vamos a hacer La opción seis Que nos dice Salir Yo les recomiendo Que hagan esa opción Primero Y si es que El usuario Entonces presiona Salir Entonces le voy a decir El programa Finalizo Ahora Pregunta 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 Si el programa Finalizó Según lo que ven Ahí en el código Si el programa Finalizó ¿Qué debería pasar? Correcto Debería cambiar Entonces el valor De límite Para que el cual No se siga repitiendo ¿Cierto? Ahora ¿Qué valor Debería tomar? Cualquiera Cualquiera Menos El valor C Por lo tanto Acá En el Valor 6 Miren lo que voy a hacer El programa Finalizó Y seguidamente Entonces le voy a decir Que límite Sea igual A 1 Por ejemplo O igual A 999 El valor Da exactamente Lo mismo Lo único Que me tengo Que preocupar Es que El límite Cambie su valor Y ya no sea Igual a 0 Para que el while No se repita Infinitamente ¿Cómo? También Porque se le suma 1 Es como poner Igual a 1 Es lo mismo Ya Por lo tanto Fíjense Vamos a ver Si nos resultó El salir Fíjense Como ya tengo Dos opciones Al menos Si yo pone Pongo 50 Entonces me dice Opción no válida Y si pongo 6 Que sería el salir Entonces me dice El programa finalizó Y efectivamente El programa finalizó Porque cambió El valor de límite Hasta ahí ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Perfecto Vamos a ir entonces Ahora Al crear auto Que sería como El crear auto Sería como Una de las opciones Más difíciles Que he tenido Por lo tanto Nos vamos a ir acá Al caso 1 ¿Verdad? Que sería crear auto Y si es que yo presiono Crear auto ¿Qué tenía que decirme El programa? Ah Correcto Ingrese la patente Ingrese el color Etcétera Por lo tanto Si es que yo presiono Opción 1 Entonces le voy a decir aquí Creación de auto Y seguidamente Después de eso Entonces voy a leer Las opciones Las opciones Soled Ya ¿Qué tenía que crear Primero? ¿La patente? No Ya No La patente Debería ser La patente Es la llave primaria La primaria Por la que tenía que validar Usted La preexistencia ¿Verdad? Por lo tanto Ingrese Patente No tiene sentido Que ingrese la marca Primero Y después con la patente Me dé cuenta Que ya existe Así que Primero La patente Ya Ingrese la patente Una variable Spring Patentes Igual A BF Punto Readline Y después ¿Qué más tenemos? Soled Ingrese Marca Spring Marca Es igual A BF Punto Readline Ya Y lo mismo Con El modelo Después Del modelo ¿Qué más teníamos? Año Patente Marca Modelo Ya Y aquí Tenemos El Año Pero el año Es entero ¿Cierto? Por lo tanto ¿Qué teníamos que hacer ahora? Lo mismo Que hicimos Con El Con la opción Intel Punto Parseín Y dentro BF Punto Readline Ahí tenemos entonces El año Y ahora ¿Qué nos falta? Algo nos falta ¿Ah? El Cone String Color BF Punto Readline Ya Vamos a ver si Tiene el auto Vamos bien Siempre yo les recomiendo Que sea el mismo orden Por lo tanto Primero tenemos Patente Marca Color Año Modelo Fíjense Como lo tenemos acá Patente Marca Modelo Año Y color Así que por lo tanto Vamos a pasar el color Donde corresponde Que sería Patente Marca Color Año Y el modelo Va al final Ahí sí Ahí tenemos Entonces Patente Marca Color Año Modelo Y acá en la clase Está Patente Marca Color Año Modelo Ahora sí Pero después cuando yo Crea automáticamente El auto Se va a crear Con todas sus características Ahí Por lo tanto Vamos a Crear un auto Todavía no he valido La preexistencia Y por qué no le ha valido Todavía De nuevo La misma Recomendación No Intenten hacer Muchas soluciones O el porcentaje De la solución No sea tan grande Vayan Paso a paso Vamos entonces Con La creación del auto Para crear el auto Entonces Lo único que hay que hacer Es decir Auto A uno es igual Es igual a New Auto Y fíjense Como La auto Completa Entonces Con todo Lo que necesito Que serían Todas las variables Que leí Anteriormente Patente Marca Color Año Y modelo Automática Por lo tanto Si yo creé Esto Fíjense lo que voy a hacer Voy a ir acá So Y le voy a hacer entonces Auto Crear Todavía no he creado Ninguna ArrayList Ni nada Porque La idea es Ir paso a paso Por lo tanto Si le damos Play Fíjense entonces Como me dice Si pongo Uno Que sería entonces Crear auto Fíjense entonces Como ya me dice Ingrese La batería F F F F 42 Perfecto Ingrese la marca Jack Ingrese el color Negro Ingrese el año 2011 Ingrese modelo Sedán Y listo El auto entonces Fue creado Por lo tanto Si ustedes llegan a ese punto Recién Tienen que crear El ArrayList Recién No intenten Crear Un millón de códigos Que después no les va a funcionar Así que vamos a finalizar El programa Con 6 Bueno el que El que lo intentó En su casa O el que lo intentó En la clase pasada E hizo un millón de códigos Y al final no le resultó Seguramente se sintió Un poco frustrado Ya Y eso es Normal Eso es normal Por eso yo les estoy Entregando ahora Unos tips Para que no lo sigan Haciendo así No complete el código Hasta el 100% Para recién probar Que está funcionando O si no No tener ese sentimiento De frustración El 100% Siempre vayan Paso a paso Bien En la informática Existe Hay un eslogan Que siempre se repite En los libros Que es Dividir Para vencer O sea Entre ustedes tengan Una división De su software Entre más cantidad De divisiones tengan Mucho mejor Porque así van ustedes Parcelando la solución Y cada solución Que van consiguiendo Entonces Les va ayudando A completar una solución El 100% ¿Ya? No sé si me entienden Perfecto Vamos a ir entonces A crear ArrayList Porque la idea Era ir agregando A un ArrayList Varios autos Así que por lo tanto Vamos a crear Un ArrayList Acá Mara idea ¿Por qué mala idea? Porque si yo lo creo aquí Si yo aquí Defino El ArrayList Constantemente Cada vez que presione un 1 Se va a definir Un ArrayList ¿Y qué va a pasar Con los datos Que tenía anteriormente? Se van a borrar O sea Si yo lo declaro adentro Siempre voy a estar Declarando Un ArrayList Y se va a ir reemplazando Por lo tanto Yo lo tengo que declarar Una sola vez Para después Ocuparlo Por lo tanto ArrayList Autos es igual a new ArrayList Ahí sí Aquí declaré El ArrayList Si eso Ustedes lo ponen Adentro de un while ¿Qué va a pasar? Siempre van a estar Declarando el ArrayList Por lo tanto Se va a reemplazar siempre Se va a borrar Se va a setear siempre Lo que tiene Por lo tanto Casi me trae Por lo tanto Nos vamos a ir A acá En donde el auto Fue creado Y vamos a agregar Ese auto A uno A la ArrayList Lo único que deben hacer Entonces es invocar A la ArrayList Que sería Autos Punto Ad Y dentro Del auto ¿A quién podemos agregar? A la uno Fácil Con eso Estoy entonces Agregando el automóvil A la ArrayList Cada vez que cree un auto Entonces se va A agregar A la ArrayList Vamos a hacer la prueba Fíjense Como estoy creando Yo un auto Ahí No, perdón Como estoy creando Un auto ahí Y acá lo estoy agregando A la ArrayList Miren Vamos a desarrollar Esa opción Que sería Mostrar todos los autos Que sería la opción 5 ¿Ya? Fíjense Como voy Paso a paso La validación De la preexistencia De la patente Todavía ni siquiera La hago Pero la idea Es ir paso a paso Así que vamos a ir Al 5 Que sería entonces Mostrar todos los autos ¿Y cómo yo podría Mostrar todos los autos Que están dentro De la ArrayList Con un for Correcto Por lo tanto Hago un for Ahí está el for Y le voy a decir Que el for comience Desde cero Hasta El límite De quién Correcto De autos.size Que sería el tamaño De los elementos Que pudiera contener Ese ArrayList Es decir Miren lo que vamos a hacer Vamos a imprimir Solamente La patente Todas las patentes Que están registradas Hasta el momento ¿Ya? Por lo tanto Le vamos a decir Sol Patente Dos puntos Y acá le vamos a concatenar Entonces La patente De todos los autos Es decir Autos.get Ahí Autos.get Y Dentro De ese get Y Hay un auto ¿Si o no? Dentro de esa posición De ese ArrayList Que existe Ahí adentro Un auto Por lo tanto Si es un auto ¿A quién puedo llamar? A la marca Al color A la patente Etcétera Etcétera Ahora si ustedes Se ponen después De esos paréntesis Aquí está Este es uno de los trucos Más interesantes De la ArrayList Por favor Pongan toda atención Si ustedes ponen punto ¿Dónde está el get Marca El get Patente En ningún lado Ahora ¿Por qué no está En ningún lado? Porque la ArrayList No tiene tipo Genérico ¿Qué significa eso? Como no tiene Tiene tipo Genérico Dentro Java No sabe Lo que hay A no ser Que yo haga un casting Ahora ¿Cómo hago un casting? Fácil mirar Voy a cerrar Todo eso que hice recién En un paréntesis Ahí Y dentro Antes de auto Voy a hacer de nuevo Otros paréntesis Y voy a hacer un casting De auto Por lo tanto Recién estoy convirtiendo Todo eso En un auto Por lo tanto Fuera de los paréntesis Que hice Ahí Ahora si Puedo llamar Al punto Get color Get marca Get patente Etc Ahora mira Esa es una forma De hacerlo Esa es una forma De hacerlo Haciendo el casting La otra forma Para que ustedes Se ahorren el casting Es invocando Al tipo genérico Al declarar El ArrayList Fíjense Ustedes se van Acá arriba Por favor Pongan atención Aquí Ustedes se van acá Al ArrayList Y le dicen Que ese ArrayList Solamente va a guardar Autos Con eso Se ahorran El trabajo De hacer Los casting Si ustedes se van Acá abajo Ahora Fíjense Aquí Basta entonces Ahora con decir Autos.get En la posición Y Y miren ahora Punto Y miren Como al tiro Me aparece El get Marca El get Color Etc Solamente Con decir El tipo de datos Que voy a almacenar Dentro de la ArrayList Por lo tanto Si entonces pongo Get patente Que va a pasar Va a mostrar Todas las patentes Registradas Hasta ese momento Ese pequeño For Fíjense Play Fíjense entonces Como me dice Buscar auto No perdón Mostrar todos los autos Si pongo 5 Que va a pasar Chiquillo Pregunta ¿Está seguro Que no va a pasar Nada? ¿Qué va a pasar? Si es que pongo 5 ¿Para qué El 5? Ya ¿Hay algún auto? Miren lo que sucede Si es que no hay Ningún auto 5 Mostrar todos los autos Miren lo que sucedió Error ¿Y cuál es el error? Ah Lo que hace es que puse Nada A ver 5 5 5 O sea No pasa absolutamente nada Porque no hay ningún auto Registrado ¿Cierto? Así que por lo tanto Vamos a ir A la opción 1 Que sería crear auto Ahí está Creación de auto Ingrese patente FFFF 40 Ya Vamos a ingresar Solamente datos de prueba Acuérdense que eso es uno entero Si ustedes ingresan una letra Se van Les va a arrojar un error Modelo A Y ahí ya creé un auto Vamos a crear dos autos Crear auto de nuevo Patente GGGG Marca B B B B B B ¿Cuántos autos tenemos? Dos Dos Por lo tanto si presionamos el cinco Fíjense lo que pasa con las patentes Ya nos va a imprimir entonces Todas las patentes registradas hasta ese momento ¿Ya? Hasta ahí ¿Cómo vamos? ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿Alguna duda? Dígame ¿Cómo fue que el uso varía en la red list No lo declaró? Ah, veámoslo al tiro Si usted quiere ahorrarse el tema de estar haciendo los casting Lo único que tiene que hacer son los paréntesis de diamantes Al momento de declarar la red list Basta con decirle entre paréntesis de diamantes Que usted va a utilizar esa red list Solamente para guardar tipos objetos auto Que sería la clase La clase auto Esa que tiene los atributos y medio Cuando usted hace eso No es necesario hacer los casting Porque ya le estoy diciendo a Java Que ese array list Llamado autos Va a servir solamente para guardar autos La única limitación que voy a tener Que el array list ya no va a ser entonces De múltiple tipo de datos Porque acuérdense que si ustedes No definen el tipo de datos aquí Yo puedo guardar lo que quiera Puedo guardar un string, un entero, un objeto, etc Pero si yo le digo que va a ser de tipo auto Solamente voy a poder guardar autos ¿Se entiende? Para este ejemplo Como yo solamente quería guardar autos Me sirve Para no estar haciendo después los casting ¿Respondía a tu duda? ¿Si? Ya ¿Alguien tiene otra consulta? ¿No? Ya El otro tema Voy a hacer solamente la solución del buscar auto Lo demás lo completan ustedes Este código yo lo voy a subir a la plataforma Y ustedes lo completan ¿Ya? Voy a hacer esa opción que sería Buscar auto Y con ese buscar auto Ustedes pueden incluso validar la preexistencia Por eso voy a desarrollar ese ejercicio ¿Ya? Vamos a hacer entonces La opción 4 que sería buscar auto Acá Opción 4 Por lo tanto miren lo que le voy a decir Si es que deseo buscar un auto Entonces le voy a decir al usuario Que ingrese la patente Patente a buscar Y acá le voy a decir entonces En un string P Para no estar declarando La misma variable de patente Que declaré arriba Y le voy a decir P Es igual A BF. ReadLight Por lo tanto ya tengo En una variable P La patente Ingresada Por el usuario Vamos a declarar entonces Una variable llamada P Y esa variable P Es la que vamos a comparar Con todas las coincidencias Que se pueden ocasionar Al recorrer El ArrayList Por lo tanto Vamos a hacer un for Igual como lo hice abajo Desde cero Hasta Autos. Size Para que recorra Todo el ArrayList Y dentro De ese for Voy a comparar entonces Ese P Con la patente De cada auto Ya Para ver si es que lo reconoce Por lo tanto miren lo que va a pasar Dentro de ese De ese for Voy a decir Si P Punto Equals O sea si esa P Es igual A Autos.get Y Punto Get patente Así estoy comparando Cada patente Cada patente De cada auto Cada patente De cada auto De la ArrayList Con la patente Ingresada por el usuario Para buscar ¿Verdad? Cada posición Estoy comparando Si tienes 100 autos Va a preguntar Entonces la patente Ingresada por el usuario Por los 100 autos ¿Se entiende o no? Por lo tanto Si es que lo encuentra Aquí en el if Si lo encuentra ¿Qué va a pasar? Entonces va a decir Son Auto Encontrado Y aquí voy a imprimir Por ejemplo Son Si es que encontró el auto Voy a imprimir Mira La marca Son El color Son El año Son Y el Modelo Si es solamente Si es que encuentra Entonces la patente Dentro de ese fondo Por lo tanto Miren lo que voy a hacer Auto Encontrado Acá le voy a concatenar Entonces Autos.get Y Punto Get Marca Acá lo mismo Autos.get I Get Color Aquí Lo mismo Autos.get I Punto Get Año Y aquí Autos.get I Punto Get Model Ya Bueno con eso Con eso Hemos Conseguido Comparar La patente Ingresada por el usuario Que es para buscar Con todas las posibles Coincidencias Que se pudieran Ocasionar Al recorrer El Arraigles Ahora Ese if Solamente se va a ejecutar En el caso Que la coincidencia Ocurra Si no ocurre Ninguna coincidencia Se va a ejecutar Ese if No Ahora Mala práctica Hacer un else Dentro ¿Por qué? Miren ¿Por qué yo no voy a hacer Ese else Dentro? ¿Qué pasa si quedamos Un else Abajo? ¿Aquí? ¿Se queda el else? ¿Todo el tiempo? ¿Ah? ¿Se va a repetir? ¿Se va a repetir? ¿Se va a repetir? Imagínate la primera coincidencia No es ¿Qué van a decir? Autoroconstrado Imagínense la segunda Tampoco es ¿Qué van a decir? No Autoroconstrado Si tengo cero autos Y las cien No son la coincidencia Entonces me van a escribir Cien mensajes Autoroconstrado Autoroconstrado Encontrado Es igual a cero Por lo tanto Mira Si es que lo encuentro Bueno Esto ustedes Yo me estoy Creando aquí Una bandera Una flag Como entero Ustedes lo pueden declarar Como booleano Etcétera Pero yo lo declaro Como entero Da lo mismo Como lo declaran Si funciona Bien Entonces Si lo encuentro Miren lo que va a pasar El encontrado Va a cambiar a uno Lo mismo que hice Con la variable Límite ¿Ya? Como decirle Como bandera Por lo tanto Afuera del for Como no se va a repetir Voy a preguntar Por encontrado O sea Si el encontrado Es igual a uno No, perdón Si el encontrado Es igual a cero ¿Se encontró algo, no? Si el encontrado Es igual a cero ¿Se encontró algo? No No Porque si se encontró algo Entonces aquí el encontrado Va a cambiar a uno ¿Si o no? Por lo tanto Si no se encontró nada Va a seguir siendo cero Por lo tanto Aquí yo puedo imprimir Si, un mensaje Que se va a imprimir Solamente una vez Auto no Encontrado ¿Se entiende? Mira Si entra Si entra Al if Si entra aquí Al if El encontrado Va a tener un valor nuevo Que va a ser igual a uno Por lo tanto Ese if Se va a ejecutar Nuevo Porque el encontrado Va a ser igual a uno ¿Se entiende, no? ¿Usted muestra? ¿Bien? Por allá atrás Primo ¿Bien? ¿Bien? Perfecto Vamos a ver Si es cierto Ley Ya Fíjense entonces Como Voy a crear Un auto Al tiro Creación de patente AAA Marca Color Año Modelo Vamos a crear otro auto más Uno Patente Marca Color Año Modelo Vamos a crear otro auto más Patente Marca Color Año Modelo Por lo tanto ¿Cuántos Autos tenemos ahora? Tenemos 3 Vamos a comparar Primero un auto que no existe Para ver si Que nos está resultando De nuevo La misma recomendación Vayan probando paso a paso Si les está resultando Lo que están haciendo No programen hasta Hasta el fin del universo Y después Se dan cuenta que no les resulta Nada del código ¿Ya? Por lo tanto Presionamos 4 Y entonces nos va a decir Ingrese patente a buscar Si ingresamos entonces Una patente que no existe Fíjense lo que nos va a decir Auto No he encontrado Por lo tanto El encontrado Nunca cambió Nunca cambió Al valor 1 ¿Cierto? En cambio Si yo le digo No Buscar auto 4 Ahí está Ingrese patente a buscar AAA Ese si es un auto Que existe ¿Cierto? Por lo tanto Por lo tanto Si le doy al enter Fíjense entonces Como me encontró Verdad El auto Y me mostró La marca El color El año El modelo Etc Si sigo buscando 4 4 Sería entonces Buscar auto Y entonces ingreso La otra patente Que sería FFF O era F No Ah si Ahí está Ahí está entonces El otro auto Que encontró Que sería con la patente FFF Y así lo va a hacer Sucesivamente Con todos los actos Que pudiera encontrar Hasta ahí ¿Hay alguna duda? ¿Allá atrás? Díganme Díganme Ah No entendí la parte Del Equal ¿Qué es lo que no entendió? Eh Como 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 la comparación Así que para mostrar Todo lo que va a dar Ya Bueno Como esto es un FOR El FOR siempre Se va a repetir Para todas las posiciones Que pudiera tener El ArrayList ¿Cierto? Por lo tanto Lo que estoy haciendo Es pidiéndole al usuario Que ingrese la patente Y el usuario Va a ingresar Solamente una vez La patente Que quiere buscar ¿Cierto? Eso va a quedar en P Esa P La tengo que comparar Con todas las patentes Que tenga el ArrayList Por lo tanto Lo que estoy haciendo Es diciéndole Lo siguiente P Punto Equal O sea La patente Que ingresó El usuario Es igual La primera posición Acuérdate que Es el cero ¿Cierto? Por lo tanto Esa P Ingresada por el usuario Es igual A la primera posición A la patente De la primera posición Si no es Entonces va a seguir A la siguiente patente A la siguiente El siguiente objeto auto Voy a decir entonces Esa P Ingresada por el usuario Es igual A la segunda posición Obviamente estoy comparando La patente Si no es Entonces va a seguir Al siguiente auto Y así sucesivamente Va a recorrer Toda la red list ¿Ya? Si lo encuentra Entonces Esa variable encontrado Que es una bandera Que voy a utilizar yo Después para el if Va a cambiar a uno Si no encuentra Entonces ese if Que está aquí abajo Fuera del for Entonces me va a decir El auto No se encontró Si es que Si es que lo encuentra O sea, perdón Si es que no lo encuentra Me va a imprimir Ese mensaje Acuérdate Si yo pongo el else Aquí ¿Qué va a pasar Si pongo el else Y hago un mensaje Auto no encontrado Se va a repetir siempre Yo no quiero eso ¿Verdad? Quiero que solamente me diga Una vez que el auto No se encontró Por eso que lo hice Fuera del for Y me inventé Esa variable Para después preguntar Si era igual a c ¿Ahí sí? ¿Respondí a la duda? Sí Ya Otra consulta ¿Seguros? Ya Voy a subir entonces Esta solución El avance de la solución Y ustedes lo completan Con esto que les expliqué Ya lo pueden completar ¿Vale? Ya chiquillos Aparte el video También lo voy a subir A mi canal Para que lo puedan estudiar Después En sus casos Gracias por ver el video Gracias por ver el video